Y si quieres ver este programa online en directo lo puedes hacer ingresando a la página oficial elgarage.com y acordate que tenés la posibilidad de ver la programación completa de este canal estés donde estés. Y ahora es momento de disfrutar del último lanzamiento del astillero clase A, se trata de un Hardtop de 64 pies. Lo vemos. Estamos a bordo del K64 Hardtop y hoy en Paralelo Cero lo vas a conocer en detalle. Acompáñame. Cacho, finalmente estamos a bordo del K64 Hardtop. ¿Cómo estás? Bienvenida a Paralelo Cero. Gracias Lorena, también bienvenida al Hardtop, presentación de la línea 2019 de nuestro astillero. Es un barco de gran porte y ¿qué te parece si empezamos hablando de sus dimensiones generales? Estamos a bordo de una embarcación con 20 metros de eslora, 5 metros de manga y unas 28 toneladas de peso. Con planchada, teniendo en cuenta que utilizamos acá unas planchadas sumergibles que son muy prácticas, como ustedes van a ver en las imágenes, llegamos a 64 pies totales. ¿Qué te parece Cacho si empezamos a describirlo en su interior? ¿Cómo está dispuesto y qué comodidades podemos encontrar? Básicamente la característica del Hardtop es integrar el gran salón con el gran cockpit. Todo esto cuenta con la cobertura de un techo rígido, corredizo y el interior consta de 3 camarotes, cada uno de ellos con su baño en suite y desde luego un amplio sector de cocina. Cacho, ¿y cómo está dispuesto? ¿Puede ser que a gusto de consumidor se pueda cambiar, se pueda alterar? Mira, básicamente nosotros estudiamos la arquitectura de forma tal de ofrecer la mayor funcionalidad y comodidad a bordo y existe de todas modas la posibilidad de que cada uno de los propietarios pueda personalizar de algún modo más particular. Lo que llama mucho la atención cuando ingresás es el diseño, cómo está terminado, los acabados. Yo te diría para resumir, acá hay objetivos de calidad de construcción, diseño moderno y confort y tecnología a bordo. ¿Con qué motores cuenta? En este caso hay dos equipos Volvo Penta de 800 HP con transmisiones IPS. ¿Tiene otras posibilidades también? Posibilidades, con otras marcas de motores marinos y con otros tipos de transmisiones hasta 1100 HP. ¿Qué es lo que se puede destacar de esta embarcación? Sin duda, eficiencia dinámica, esto es un barco ágil, de gran autonomía y una comodidad sobresaliente en todo aspecto. Bueno, muchísimas gracias una vez más por la nota, por confiar en Paralelo Cero para mostrar este tipo de embarcaciones y por supuesto unas gafas en agradecimiento Union Pacific para que disfrutes. Gracias a ustedes por la visita. ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo.